El RTBC se consolidó un modelo de censura a periodistas en la agenda de Holman Morris. El colombiano habló con más de 10 fuentes dentro de RTBC para entender el modelo que estableció Holman Morris. En Radio Nacional hay incertidumbre por lo que pueda pasar en comodidad por el desbalance informativo. Las acusaciones contra Holman Morris no son solo de acoso sexual. En RTBC, el medio del que es presidente tras la salida de Norida Rodríguez hace siete meses, hay un reproche silencioso de periodistas del Servicio Informativo a su labor, además de incomodidad e incertidumbre que ellos mismos califican como censura. Pero esta no es la primera vez que ocurre con las gerencias de Morris en medios de comunicación. En julio de 2014, una noticia local se volvió nacional y los noticieros leyeron eco por la relevancia del debate periodístico. El reconocido periodista Mauricio Arroyave había decidido renunciar a su cargo como director de El Primer Capé, el espacio más influyente de Canal Capital de entonces. Arroyave dijo de frente que Holman Morris lo censuraba y que había decidido enviar a un delegado administrativo para estar al tanto de los contenidos que iba a sacar al aire y aprobarlos. Hubo una serie de discusiones. Terminó la segunda ronda electoral y ganó Juan Manuel Santos y en primer capé decidimos invitar al concejal progresista Carlos Vicente Roos para que nos diera su análisis de las elecciones. Holman me llamó a su oficina y me preguntó que quién había tomado la decisión de invitar a Carlos Vicente Roos. Me cuestionó que de quién había sido esa idea. Yo le informé que había sido una decisión del consejo de redacción y su respuesta fue, no señor. Carlos Vicente Roos no es un amigo nuestro. No es amigo de Canal Capital. Necesito que entrevistes a aconsejables que son amigos de Canal Capital. Quiero que aquí en adelante todos los invitados y las orientaciones de las entrevistas las apruebe yo personalmente. Puntualizó a Arroyave en Blu Radio en 2014. Tras la renuncia de Arroyave, el periodista Manuel Salazar, uno de los más sonoros en Bogotá, hizo lo mismo. Salió en el programa y ocupó a Juan Manuel Morris de censurar. Yo renuncio en solidaridad con Mauricio Arroyave. Va el alcalde Petro a una entrevista y yo le estoy haciendo preguntas. La que nos hacemos todos los ciudadanos y el alcalde no estaba incómodo. Pero Holman sí y entonces por interno me dice que por qué le hice esa pregunta y me corta el micrófono. Me censura cuando no puedo entrevistar a Luis Felipe Nao. Me censura cuando no puedo entrevistar a Clara López. Me censura cuando se pone bravo porque va Carlos Vicente Rose, agregó Salazar. Luego de 10 años de descargo de administración de un medio de comunicación público, no ha cambiado mucho para Morris. RTBC se convirtió en un portavoz oficial del gobierno que además usa recursos públicos para hacer investigaciones periodísticas que siempre tienden a replicar la línea del presidente o afectar a quienes son vistos como enemigos del mandatario. El medio público realizó un contrato con la revista Raya que reveló el escándalo de Pegasus por 480 millones de pesos para siete meses y tiene el objetivo de hacer la coproducción de un programa llamado Señal Investigativa. Ese se emite en Señal Colombia todos los domingos. Algunos de los títulos de las investigaciones son las siguientes. La caída del fiscal estrella de Francisco Barbosa. La plata desaparecía de Electricaribe. Habla el abogado que señaló un plan para atentar contra el presidente. Amenaza Barbosa. Las pruebas de una noticia falsa. Encubrimiento a los funcionarios de Duque en corrupción. Las marionetas. Cae detrás de los arfiles políticos del Consejo Nacional Electoral. El nuevo rumbo del caso Odebrecht en Colombia. Lo que ocultaron las fiscalías. Hasta ahora no existe una sola investigación sobre el poder del gobierno que tiene varios escándalos de corrupción en desarrollo. Pero esa no es la única estrategia con la que Morris convirtió a RTBC en el segundo experimento de lo que sucedió con Canal Capital en la administración Petro. Nos censuran a todos los invitados que proponemos que no sean de esa línea. Uno de los aciertos de Morris es que ha logrado darle relevancia a productos específicos en lo que ha puesto todo el énfasis. El calentado que se emite en las mañanas, noche de opinión y el noticiero que se emite en televisión en las franjas del mediodía y la noche son sus productos centrales. En esa apuesta Morris le ha quitado toda la relevancia a Radio Nacional en Bogotá, que es una emisora histórica en Colombia con una penetración regional con 68 frecuencias y 25 misuras en ciudades, y que además desarrolló tradicionalmente un enfoque cultural. Morris, a diferencia de lo que pasó en Canal Capital, ya no es quien veta personajes o dice de qué se pueden hablar, hoy que no. Él ha puesto unos censores, que son personas de toda su confianza en varios de los contenidos estratégicos y son los que nos dan sus mensajes y los dicen a quién sí podemos invitar, dijo una de las fuentes. Justamente uno de esos censores, como los llaman los empleados, es Pablo Bastidas, un periodista que ha trabajado con Morris desde hace varios años. Meses atrás, hubo un episodio que recuerda la experiencia de Rojava y Salazar en Canal Capital. Propusieron a Juanita Gobertus, la directora de Yuma Raywash para América Latina con el fin de hablar de derechos humanos en la región. La invitada iba a estar para el engranaje de El Calentado y Radio Nacional y Bastidas inmediatamente lo negó. El episodio generó la molestia del profesor Mauricio Jaramillo, quien se ha convertido en el anchón más influyente de RTBC porque está alineado con el gobierno y cuestiona los medios tradicionales en columnas y sus tribunas personales. Según relataron Cuatro Puentes Paz, Jaramillo se dio cuenta de que habían vetado a Gobertus para el programa en la mañana y tuvo una discusión dura con Bastidas, con quien ha tenido otros desacuerdos notorios. Finalmente, Gobertus salió por petición de Jaramillo y contra la decisión de Bastidas. Otra situación similar ocurrió con la propuesta de invitar a Ronald Rodríguez, director del observatorio de la Universidad de Rosario para hablar sobre la coyuntura electoral en ese país en el espacio de El Calentado. Bastidas también lo negó y no salió. Además de los vetos a quienes puedan tener alguna línea crítica contra el presidente, lo que se ocurre es que los invitados de ese fragmento suelen ser políticos que atípican las ideas o las apuestas de Pedro y Morris sin contradicciones. En las últimas semanas han entrevistado a Clara López, el sindicalista Pablo Arias de la CUR, Gloria Flores y Esmeralda del Pacto, y Heidi Sánchez, concejal de Bogotá. En este último caso, las fuentes aseguraron que hay una orden para cuestionar al alcalde de Carlos Fernando Galán en cada oportunidad, y los periodistas del informativo tienen la misma discusión. La otra preocupación de los empleados de LTVC con los que habló este diario es que las plataformas del medio público se han empezado a usar para que Morris figure. Eso ocurre en las emisiones al aire, pero también en los pods y las descripciones de las cuentas de Instagram, X y Facebook. Por ejemplo, el viernes pasado, la cuenta oficial de Radio Nacional en Instagram publicó seis posts de Holman Morris. Había reyes del gerente en la calle saludando personas y hasta imágenes repetidas sobre la inauguración de una sede en Cali, lo que en estrategia digital es una mala práctica porque se pierde interacción con las audiencias. Un desprevenido pensaría que se trata en la cuenta personal de Morris y no una radio nacional pública enfocada en cultura. Siento que los medios públicos se convirtieron en replicaciones de Holman y del presidente y no están para eso, dijo una fuente adentro. En esa línea, Morris ha usado las emisiones al aire para cuestionar a otros medios de comunicación como Caracol Radio o Infobae, pero hay una alerta más. Estamos muy preocupados por lo que va a pasar el próximo año, que es de campaña electoral, porque en las administraciones anteriores invitábamos a todos los candidatos y les dábamos el mismo tiempo. Es muy grave que RTBC se convierta en un instrumento de campaña para el gobierno, agregó otra persona en condición de reserva. En las reuniones generales con la reacción de periodistas, Morris ha dicho que RTBC es un medio de puertas abiertas y que no hay censura. Pero la verdad es que, como le dijo a Rollave en 2014 en Canal Capital, lo que hace es emplear a sus delegados para que sean ellos los censores. No solo Bastías, hay uno en el noticiero de televisión y otras personas de toda su confianza que son las que dan la línea. Nos están usando para sus guerras personales. Como periodistas no estamos acostumbrados a eso y esa no es nuestra laboral, señaló otra fuente. El famoso stand-by. Otra de las constantes es la sensación de maltrato laboral e incertidumbre. El presidente Gustavo Petro puso un trino la semana pasada cuestionando una supuesta masacre laboral por el Grupo Prisa tras una operación de alianza con Canal 1 que, dijo, no había sido autorizada por el gobierno. Pero lo que está pasando en RTBC también podría ser de estudio para los movimientos sindicales. En Radio Nacional la sensación es de desmantelamiento. En total había al inicio de 3 años editores de noticias y 7 reporteros, más 4 periodistas de la mesa del noticiero en la mañana. Algunos periodistas se fueron en el transcurso del año y no autorizaron reemplazarlos. Hasta hace poco quedaban los editores sin ningún periodista en Bogotá, dijo una persona que vivió la situación de manera directa. La mayoría de contratos son por prestación de servicios y cuando se acaban, lo que hacen Morris a través de sus gerentes en cada medio es no renovarlos y dejarlos en stand-by. Los periodistas, editores y productores dejan de trabajar esperando incluso por meses que les confirmen o no la continuidad. Y a los que sí tienen contratos los cargan con el trabajo de los que pararon. Durante la COP16 en Cali hubo productores que trabajaron desde las 6 de la mañana hasta la medianoche sin parar. De acuerdo con los chats conocidos por este periódico, lo mismo ocurrió en el área administrativa. Incluso, en los últimos días empezó a circular una carta anónima que escribieron personas de esa vertical acusando a dos funcionarias cercanas a Holman de maltrato laboral y de, como dijo el presidente, una masacre por falta de renovación de contratos. Esta situación no es para todos los trabajadores. A quienes se han plegado a ese modelo les ha ido bien. Uno de los coordinadores digitales tiene una cuenta de Instagram que se llama Peñalosadas y en X defiende a Morris y cuestiona periodistas de medios tradicionales de manera permanente. El presidente del medio les ha dicho a los periodistas que tienen que defenderlo porque RTVC paga la lonchera de todos, no solo la mía. Han llamado a periodistas que tienen influencia en sus redes para pedirles de manera clara que publiquen trinos en defensa de Juanma cuando este tiene alguna controversia pública. A mí nunca me habían pedido eso y me parece muy incómodo, dijo una fuente más, pero la molestia por esas solicitudes es general. En conclusión, el modelo de Canal Capital es el imperante hoy en el medio de Estado, es decir, de todos los ciudadanos. Este es, según sus propios trabajadores, el de vetos, censura y el uso de las plataformas del conglomerado para el beneficio personal de Morris y la defensa de frente y la línea del presidente Petro. El colombiano le envió un cuestionario puntual al presidente de RTVC, pero hasta el cierre de esta adicción no contestó. Una de las fuentes termina su relato con este diario con el siguiente interrogante. ¿Esto es un medio de comunicación de Juanma Boris o es un medio de comunicación de los colombianos?